A ver, nos seguimos avanzando, vámonos hoy Pan, 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 panай Pana, pan, pan, pan 97 Y bueno, pues este tema Se lo vamos a dedicar a todas las bandas Desde que llegó Marcito Rosa, nos dice Ponte la de las manos en el aire Se llama La Cumbia del Agua Pan, 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 pan Pana, pan, pan, pan Pana, pan, 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 pan ¿Sabes? ¿Sabes? Te bailo la cadena ¡Vamos! ¡Pania, Pania, 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 Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Y que venga el llamado! ¡Pania! ¡Pania! ¡Y se! ¡Pania! 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 ¡97! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Ahora! ¡Richard! ¡Santinencia, Guadalajara! ¡Hermosa, Gaby, Salto, Santa Cruz! ¡Positos! ¡Los bonitos no besen! ¡Pania! ¡Y se! ¡Pan amigos, Gaby! ¡Pan chucas y cacapotes chiquitas de sabor! ¡La chiquita huepera! ¡Panadia! ¡La famosa Medoncito! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Y los míos sin cerebro! ¡Los escatos de guamita! ¡Para el pie de chelita con esto! ¡Las chabajos chicos los sí! ¡Leya en Luisillo! ¡León Guanajuato! ¡Malditos de la sonrisa! ¡Más bonita! ¡Los malditos Vázquez! ¡Mañana domingo 5 de abril! ¡Acá quieren! ¡Alla 97! ¡Allá nos vemos! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Que baile en la cabina Panjón! ¡Órale mi queen! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Canzón! ¡Hasta que baile los boletos se está bailando! ¡Ahora! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Ya! ¡Noventa y siete! ¡Para mi amor! ¡Ahora! Pись colores! ¡Qué hermosas di oddas! ¡Kim pas etme las entes! ¡Para toda la vida! ¡O мыш재an la penas de la meja! ¡Hit Reganla Pку! ¡Para el búho sus pequeños 100 jegues! ¡Eso mora es grana! ¡La famosa estreita... ¡ÇOOOOOOOOOOOOOO! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andía! ¡IIOOOOOh! ¡Gracias! 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 Tenemos las cámaras de mi compadre Geo, su esposa, el pequeño que grita en sus casas, Flexi Manía, mi hermano Tereo, una voz que me llamaba Para las rodas de Guamata, y las casas de Moki no han destrozado Las bebidas de la 10, y las chicas pereas Maxi ponen las manos, diga siempre, pero siempre Pania, 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 Pania Y que bailen de los boletos Pania, 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 Pania Pania, Jah Pania, Jah Pan, 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 pan Pania, Pania Para los nuestros niños verles, Dynamise Jimmy Capitao, La Hermosa, princesita, Keino, Marxito Rojas Amor, 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 son vidas de así Harding, Los Morros Fantasma Duende Manía, Dendes Plus Para Santirica, Isma Dulce, a Macho Cannabis, el Persebrita, el Pepino de Guita, el Dany Boy, para Moni, Lidia, el Juanito, para Curro Cano, Marías, Hermosa, Maris, para el Dany Besta, Kika, Luis, Princesita, y Kelly, y su amor pastera. ¡Ahora! Para el famoso Calaflera, el famoso Mario Seco, Seba, Daniela Besta y Siete, esa noche, quiero que sea sobre el agua. ¡Fan, fan, fan, fan! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV